Estudiantes de 14 establecimientos educacionales de Iquique y Alto Hospicio participaron en el VIII Congreso Regional de Ciencia y Tecnología. La finalidad de esta competencia, que se inició en mayo, es acercar a los jóvenes a la ciencia, en esta oportunidad a la química. Los alumnos se motiven por la ciencia, esa es la verdad, que se motiven por los trabajos de investigación, por hacer ciencia en forma ordenada, utilizando el método científico, y que esto lo lleven a todo el resto de sus actividades. Ese es el motivo último de esto, además que faltan científicos en Chile, entonces motivar a los chicos hacia esta área tan apasionante como es la ciencia. La única expositora del evento fue la doctora en química Ligia Gargalo, quien entregó una visión histórica y futurista de la especialidad, ciencia presente en los alimentos, medicamentos y vestuario, entre otros muchos ámbitos. Les traté de dar lo heroico que ha sido el pasado a través de la vida de Marancurí, que cumple los 100 años de su segundo premio Nobel, y que trabajó en condiciones muy precarias, y que hizo contribuciones maravillosas. Entonces, eso fue una cosa, pero no sé aún, porque voy a conversar con ellos ahora, durante el encuentro, y durante el presente y el futuro, lo quise un poco, digamos, describir a través de cómo ven ellos la química en lo cotidiano, en todo. Los proyectos de los estudiantes tuvieron distintas orientaciones, entre ellas las plantas medicinales del altiplano, la utilización de las medusas o los hábitats microscópicos en una hoja de pomelo. Efectivamente tienen, aunque lo tienen en distintas medidas, en nuestro experimento, en el que estudiamos matico, yareta y cistacoma, resultó de que la yareta tenía mayor efecto que las otras dos. En el uso nosotros queremos utilizar la medusa como fertilizante, en sí usar el porcentaje de proteína que contiene la medusa, y así como la molécula de proteína tiene nitrógeno, utilizar el nitrógeno que es el principal elemento como fertilizante, entonces de ese modo queremos utilizar la medusa como fertilizante. En el embés de la hoja del pomelo podemos encontrar hasta cinco microespecies, tanto como de mosca blanca, como de chancho blanco, de la familia paredes y rizo, que sacan la miel y atraen a otros insectos, como son larvas de chinita, como son larvas de avispas y de megavispas. Entre los 14 participantes solo hubo un colegio municipalizado, Escuela Tilda Portillo, que también compite para ganar un cupo al evento nacional de Puerto Montt, al que asisten un colegio básico y uno de educación media. El proyecto ganador de Puerto Montt va a competir a Estados Unidos, y ese es el mayor incentivo. El proyecto ganador de Puerto Montt de Puerto Montt.